Un nuevo escándalo para la Argentina. Luego de que Julieta Rodríguez insultara a los peruanos en un audio, parece ser que un nuevo vídeo íntimo suyo fue filtrado en las redes sociales. A través de una página de Facebook, se filtró un vídeo en el que aparece una chica con rasgos físicos parecidos a los de Julieta Rodríguez en pleno acto sexual con un chico no identificado. Al parecer, la mujer que se parece a Julieta Rodríguez no sabía que la estaban grabando mientras tenía relaciones sexuales, pues la cámara se habría encontrado en un lugar oculto a la vista de cualquiera.